Hola, quiero hacer este vídeo porque necesito mandar un mensaje desesperado por la situación que estamos viviendo ahora mismo y creo que es muy necesario y muy urgente estamos viviendo una crisis, una pandemia que es muy muy grave yo tengo la desgracia de haberlo vivido de cerca pero es hora de ser responsables y cuando hablo de responsabilidad me quiero referir al sentido amplio de la palabra no son los responsables de me voy a salvar a mí de este problema y lo demás no importa, ya se verá en la naturaleza o el resto de especies no importa o los humanos que vienen de otras generaciones no importa eso no es responsabilidad no lo es, no lo es nosotros vamos a reabrir el martes cuando ya comienza la fase 1 de la desescalada se nos obliga, como es lógico, a tener guantes, a usar mascarilla hay alternativas que no son desechables y algunas alternativas desechables que se biodegradan entonces voy a dar las marcas que yo he encontrado tenemos esta mascarilla de tela es una de las marcas que está en la lista del ministerio que está testada por su tipo de tela especial que filtra todo tipo de... no solo polvo y polen sino que también filtra bacteria y virus entonces esta tela que es especial se puede lavar y reutilizar un residuo menos para los guantes sí que me ha costado un poco más pero ahora también pondré los enlaces en la descripción tanto de la mascarilla como de los guantes en una empresa alemana que se llama Plant Vibes como las vibras de la planta y nada, ellos lo hacen con PLA que es un material que se biodegrada es un material que tarda unos días a partir de cierta temperatura cuando es una basura de residuo orgánico activo al alcanzar cierta temperatura se desintegra y sirve de alimento para el compost entonces, por favor es que ya no sé cómo decirlo es que yo sé que tengo un grandísimo equipo detrás hay muchos amigos que opinan tan bien como yo hay mucha gente que opina como yo pero estamos en minoría y es muy duro luchar esto todos los días con tal cantidad de gente que no se entera ¿no? ¿tú crees que tú pones ese guante de plástico que has usado por unas horas en la basura y desaparece? pues yo te lo respondo no, desaparece no desaparece ese guante va a tardar 200 años en biodegradarse si no más es que no hace falta ser muy listo multiplica eso por la cantidad de guantes que usas y la cantidad de personas somos 7.500 millones de habitantes es que es muy duro ver esto y hacer ver esto a otra gente no sé qué más decir ni cómo decirlo me gustaría que con esto pum se despertara la gente ¿no? 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 Gracias.